Ex-trabajadores de la tienda X24 denunciaron que desde el mes de diciembre fueron despedidos injustificadamente sin ser liquidados y sin aguinaldo, además de que les hicieron firmar una hoja y cheque en blanco, dijo Juan Eduardo Vázquez Hernández, trabajador del X24, el triángulo de la avenida Jalapa. No nos despidieron nada, nada más no nos dejaron entrar a la sucursal, con engaños a mis compañeros los hicieron firmar, donde les iban a pagar, les enseñaron el dinero, ellos firmaron y se llevaron todo, ya no les dieron ni un peso, en mi caso yo llegué, me dijeron que firmara pero no firmé nada, entonces ahorita me hablan amenazándome, diciéndome que si no van a proceder contra mí, que me van a meter a la cárcel, porque cuando tú entras a trabajar te hacen firmar una hoja en blanco y un cheque en blanco, entonces me dicen que con eso van a proceder. Se trata de ocho empleados de diferentes sucursales de Jalapa, quienes fueron despedidos sin liquidación alguna, asimismo explicó que ya acudieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje, sin embargo les otorgaron una cita hasta la próxima semana, lo cual les preocupa, pues ya no cuentan con recursos para sobrevivir. A mí no me dieron ni sueldo, ni aguinaldo, nada, ya fui a conciliación, me dijeron que este, pues me dieron una cita pero para dentro de una semana y pues yo creo que no surge porque pues no traemos ni un peso el día de hoy. Y es que dijo, los mandaron a llamar de la gerencia para supuestamente liquidarlos y descontarles por una supuesta mercancía que desapareció, de lo cual los hacen responsables, sin embargo señaló que no tienen prueba de ello. Pero nunca ponen denuncia ellos teniendo cámaras, si ellos bajan su video, checan quién se lo robó, pues pueden proceder contra él, pero a ellos se les hace fácil descontarles nada más a los empleados, a todos, te hacen firmar un papel, te vamos a descontar tanto, mil, dos mil quincenales y así te hacen, siempre hay pérdidas en todas las tiendas. Además, acusó que los tienen trabajando jornadas de 12 horas diarias con un sueldo de dos mil pesos. Nos tienen trabajando 12 horas, les firmamos un papel, nos hacen firmar un papel donde nos dicen que nos dan de descanso dos días a la semana, lo cual no es cierto, nos dan uno nada más. Informó para Oye TV, Telmetzel Miranda.